Cerca de 40.000 sancarleños votaron para la elección de regidores este domingo. Ellos tenían la oportunidad de definir quiénes ocuparían un total de nueve curules. Al ruedo electoral por este proceso para definir los nuevos integrantes del Consejo Municipal sancarleño, entraron un total de nueve agrupaciones, ocho de ellas de rango nacional y una cantonal. Tras las 12 horas de apertura de las urnas, los electores decidieron que el órgano municipal quedara aún más segmentado que el anterior, dando espacio a que cinco partidos políticos tuvieran representación, uno más en relación con el cuatrienio 2020-2024. En este contexto, el Partido Liberación Nacional alcanzó a quedarse con tres regidores, el Partido Aquí, Costa Rica, Manda, con dos, el Partido Liberal Progresista, con dos, y el Partido Unidad Social Cristiana, con uno. Se trata de los regidores electos por el Partido Liberación Nacional, Freddy Mauricio Rodríguez Quesada, de 50 años, administrador de empresas y vecino de Barrio Lourdes, en Ciudad Quesada. Ashley Tatiana Brenes Alvarado, de 26 años, estudiante de docencia en la enseñanza del inglés y vecina de Las Delicias de Aguasarcas. Y Sergio Chávez Acevedo, de 63 años, empresario y vecino de Dulce Nombre, en Ciudad Quesada. En el caso del Partido Aquí, Costa Rica, Manda, los que alcanzaron el apoyo necesario para ser electos fueron Luisa María Chacón Caamaño, de 50 años, máster en dirección de empresas y vecina de Ciudad Quesada, y Melvin López Sancho, de 51 años, asesor financiero de Banca para el Desarrollo y vecino de San Martín, de Ciudad Quesada. Por el Partido Liberal Progresista, integrarán el Consejo Municipal Patricia Romero Barrientos, de 62 años, abogada notaria y vecina de Florencia, y Esteban Rodríguez Murillo, de 42 años, comerciante y vecino de Garavito, de Aguasarcas. La lista de regidores electos en el Cantón la cierran Jorge Zapata Arroyo, de 42 años, quien es ingeniero civil y administrador de proyectos y vecino de San Martín, de Ciudad Quesada. Además de la socialcristiana Raquel Tatiana Marín Cerdas, de 26 años, máster en administración de empresas con énfasis en recursos humanos, y vecina de Cedral, en Ciudad Quesada. Este año, según la fórmula establecida por el Código Electoral para la elección de regidores en San Carlos y la participación de electores, el número mínimo de votos alcanzados por un partido para tener derecho al menos a una regiduría era de 2.195 votos, y para que éste fuera elegido de forma directa, 4.388 votos.